de ayer a hoy rumbo a la reconquista en 1806 gauchos partieron de la villa de luján para reconquistar buenos aires ocupada por fuerzas inglesas aquí un fotomontaje a cargo de la junta municipal de estudios históricos el fotomontaje que incluye al óleo sobre tela de ignacio cabicia los patriotas se preparan para resistir al invasor inglés tremolando el real estandarte de la villa de luján en 1806 nos recuerda que una flota inglesa invadió buenos aires capturando los caudales públicos en la villa de luján en momentos en que el virrey marqués rafael de sobremonte y núñez se hallaba huyendo hacia córdoba organizados por puerredón y desde nuestra plaza principal así los gauchos iniciaban la reconquista de buenos aires portando el estandarte real de nuestra villa como insignia de combate partieron hacia perriel derrotados en las contiendas bélicas los principales jefes británicos william veraford y dennis pack entre otros fueron remitidos en calidad de prisioneros a nuestro cabildo el bastón de mando del regimiento 71 y su bandera insignia son parte del patrimonio del complejo museográfico enrique udaondo